Hola a todos, aquí The Racionable. Estamos en la imagen del día, Sakura nos ha querido mostrar un nuevo objeto. Un nuevo objeto que ya se vio en el Smash Bros. Direct, es que en ese Direct se vio de todo un poco. Se trata de un nuevo objeto como podéis ver es un jetpack. O sea, esa mochila o sea, bueno, sí, mochila, esto es una mochila. Bueno, sí. Eso que nos ponemos a la espalda y nos hace volar. Vamos. Y bueno, pues este objeto ha sacado de la... Bueno, este objeto no es de esta saga. Este objeto es de la vida real. Pero bueno, a ver, me estoy liando. El jetpack existe. Pero es que en este juego existe de este modo. A ver. Este objeto es de la saga bueno, del juego Pilotwins. El que salió en 3DS. Bueno, en 3DS hace poco ya. Hace de los primeros juegos que salió para 3DS. Que yo, bueno, lo he jugado... me acuerdo creo que fue el primer juego que jugué 3DS así para probarlo. Me mareé que lo flipas con el 3D, pero bueno. Un juego en el que voy a salir en la delta, en avión, en este jetpack. Por la isla Wuhu de Wii Sports Resort. Y bueno, pues la función de este... de este objeto pues va a ser que... nos va a mantener en el aire. Sobre todo para... como visteis en el... es más, nos diréis. Sale Little Mac llegando al escenario propulsado por este jetpack. que personajes como él lo agradecerán porque recordéis que Little Mac entierra la hostia pero en el aire una mierda. Y su sistema de recuperación muy flojo. Así que yo creo que esto le va a venir bien a más de un personaje como es el caso de este... de este hombre, de Little Mac. Así que nada, pues el jetpack de Pilotwins confirmado como objeto. Nuevo. Ojo, no ha salido en ningún otro... Smash Bros. Así que nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, el objeto, la noticia y hasta la próxima.